¡Gracias! 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 No te esperas, tú me decías, que no lo querías Te confes, te debes poner, porque no siempre me decías No te ofrecías, y la batalla ha quedado pendiente Te confes, te debes poner, porque no siempre me decías Te has dado, te debes poner, porque no siempre me decías Te quisitas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!